Las reacciones de los señalados en la denuncia que se filtró a la opinión pública no se hicieron esperar. El primero en defenderse fue el expresidente Felipe Calderón a través de su cuenta de Twitter. Calderón Hinojosa calificó de ilegal y mediático el manejo del caso Lozoya, afirmando que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le interesa la justicia, sino el linchamiento. Hoy volvió a remeter contra el presidente López Obrador. Por su parte, el excandidato a la presidencia de México por el PRI, José Antonio Mead, también se defendió al afirmar que él dedicó su vida a construir un mejor país con absoluta honorabilidad y legalidad. Él, también excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, negó las acusaciones en un video. Desde el primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya, el pasado 24 de julio, afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso. No solo me provoca repudio. La mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense, dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014 y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo. Es decir, había dejado la diputación cinco meses antes. Tras esta declaración, hoy Ricardo Anaya presentó una denuncia contra Lozoya. Quien rompió el silencio y reapareció en la escena pública fue Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, quien emitió una carta no solo para negar las acusaciones, sino para responsabilizarlo de la situación legal de su familia. Por su parte, David Penchina emitió un comunicado en el que da a conocer que tuvo graves diferencias personales con Emilio Lozoya durante la discusión de la reforma energética. Mientras que el exsenador panista y hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, no ha vuelto a hablar del tema desde que lo hizo frente al presidente López Obrador. Ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada. Los que negaron los señalamientos son el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, el exsecretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, el exdirector del IMSS, José Antonio González Anaya, el exsenador Jorge Luis Lavalle, el exdirector de Pemex, Carlos Treviño y la periodista Lourdes Mendoza, quienes hasta el momento no han hecho ningún comentario al respecto son Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Osiris Hernández y Rafael Carabeo. Telediario Jonathan Galicia, Ciudad de México.